Vamos a hablar ahora con el congresista José Cueto. Señor Cueto, muy buenas noches y bienvenido a las cosas como son. Fernando, buenas noches. Gracias por la comunicación. Sí. Quisiéramos saber, por favor, exactamente qué es lo que usted ha propuesto ante la realidad que estamos viendo en las Amarcos, es decir, el hecho de que se preparen a pernoctar en el campus personas venidas del interior de nuestro país para participar en la marcha mañana. Yo, claro, pedirle al Ejecutivo que tome acciones, no de ahora, de la noche mismo, para que recuperen el campus de la universidad. Ese es un campo que pertenece al Estado y a todos los estudiantes, no a un grupo. He escuchado a un grupo de ellos manifestarse, que tienen que leer en rancho, alimentos, y que otros estudiantes, que no son la mayoría, en un afán de solidaridad. Bueno, los que son solidarios, como ellos, deberían llevártelos a su casa, pues no llevar al campus ahí. Pero tú no puedes permitir de que venga a un grupo y se instale el campus con todos los problemas que van a traer, no solamente de mi pie, de su ornato y la bulla que están haciendo los vecinos, que he escuchado mucho de ellos también quejarse, sobre el texto de la marcha de mañana. ¿Quieren hacer su marcha? Pueden hacerla, ni que sea pacífica. Nadie está en contra de las marchas. Pero de ahí a que traten de hacer sus cosas o llevarlo a temas de violentistas, eso no se puede permitir. Ya es hora que el gobierno ponga mano dura en esto, que no permita excesos de ningún tipo. Y para eso están las fuerzas del orden. Pero, ¿está usted seguro que es proporcional pedir que la Fuerza Armada, como me parece que ha hecho usted durante la tarde, ingrese al campus universitario para detener subversivos? Por una parte, quisiera saber si es que tenemos evidencia de que hay subversivos ahí. Y por otra parte, si ha mesurado usted el impacto que podría tener que la sagrada institución de la autonomía universitaria se vea afectada de esa manera. Le hago recordar que la rectora de la San Marcos se ha abatido contra la SUNEDU y contra la reforma universitaria en nombre de una comprensión de la autonomía universitaria. Es decir, ver a militares entrando a una casa de estudio superior es algo que usted sabe realmente podría traer muy malas consecuencias. Por eso le pregunto si le parece proporcional en las circunstancias que estamos viviendo impedir por la fuerza militar. Escúchame, Fernando. Una periodista de RPP cuando salía de la Municipal de Lima me hizo la consulta y me dijo claramente la misma rectora, me dijo ella ha pedido que la Policía Nacional ingrese a retirar... Policía, eventualmente, pero usted habló de Fuerza Armada. No, no, no. Yo hablo que la Fuerza Armada tome control de una situación en caso se exceda el tema de la policía. ¿Cómo manda la Constitución? Hoy estamos en emergencia, Fernando, en Lima y Callao. Esta es una zona de clave de emergencia. Si se cumpliera lo que manda el estado de emergencia ni siquiera hubieran permitido el traslado de esta gente porque está prohibido o están restringidos este tipo de derechos. Yo no soy en contra de la autonomía universitaria. Yo estoy haciendo eco de lo que la misma rectora ha pedido. Y la policía cuando ingresa, es que ingresa, no es que ingrese con armas a tratar de meterle bala a nadie. Ellos pueden entrar y conminar a estos muchachos, a los que no son universitarios, que creo que son un grupo, pedirle sus papeles y decirle, bueno, señor, usted no es de acá, retírese. No tiene que hacer así. Esa es la forma de entrar y retirar. No estoy diciendo que entren a la mala con pistolas y mucho menos la Fuerza Armada. Estoy hablando de la Policía Nacional, que es parte de su trabajo. Pero hay que hacerlo. Tampoco es permitible para mí que estos señores se adueñen de las puertas de la universidad para fungir de porteros y empezar a abrir las puertas cuando lleguen los otros sitios y que se convierta el campus universitario, que repito, es un sitio del Estado y que le pertenece, en este caso, a los estudiantes y no a esta gente que está viniendo. Aquello se convierta en el dueño de este local y se convierta, pues, porque están diciendo que van a usar los comedores, que hay sitios en el campo para que hagan sus carpas. O sea, ya están disponiendo de un bien público. Eso es lo que no se debe permitir un Estado de Derecho. ¿Y qué haría usted, entonces, en el caso de la UNI, en donde el rector y el Consejo Universitario ha autorizado que algunos manifestantes duerman ahí? Naturalmente, eso supone que se identifiquen para entrar, que muestren un DNI y que se comprometan naturalmente a respetar la propiedad pública, como usted ha subrayado. Espero de que sí. Si es que sí he leído al rector de la Universidad de Ingeniería, si él está de acuerdo, bueno, como tú dices, en forma ordenada, con su DNI, que es usted y que lo revise. A veces nos están llevando a algunas cosas que no son normalmente las que debe usar una persona que va a marchar, ¿no? Porque hay en todo. Sí. Yo no estoy de acuerdo. En principio no estoy de acuerdo con eso, pero sí, bajo la libertad y la autonomía de las universidades, si eso es lo que han recibido el rector y su consejo directivo, vamos a ver si los alumnos están de acuerdo. Bueno, permítame un instante. Señor Cueto, sabemos que estas circunstancias han precipitado la voluntad de adelantar las elecciones y hay un debate sobre el mejor calendario. Para eso ustedes han votado en primera lectura ya una fecha, en abril del 2024. De la misma manera que hay un debate sobre algunas reformas que podrían hacerse antes de que entremos a los 12 meses finales, dentro de los cuales no se pueden hacer reformas sobre elecciones. ¿Cuál es su punto de vista sobre el calendario y sobre las reformas indispensables? En principio te diré, Fernando, creo que la de la faz te lo dije, yo he votado en contra de las delante elecciones. Yo no estoy de acuerdo con elante elecciones. Y básicamente porque, y ahora me han dado la razón los hechos, porque no iban a aprobar ningún tipo de reformas constitucionales. Ya la primera que se puso, que me parecía a mí, y estoy de acuerdo con que no exista el voto de confianza cuando va en la viniste por primera vez, me recibo a empezar a trabajar y ya lo tenemos ahí para decirle sí o no. No, la mayoría de la gente que está, digamos, en el lado del frente, como digo yo, no lo han aprobado. No hemos llegado a los 87 votos. Y para mí ese es un termómetro. No les interesa aprobar reformas constitucionales, Fernando. No les interesa. Y si no les interesa, su único interés realmente es adelantar lo más rápido que puedan, bajo el mismo sistema, en las mismas condiciones, unas elecciones que, en mi opinión, no van a solucionar absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Por qué cree usted que las elecciones no van a resolver nada? ¿Por qué? Porque las elecciones, Fernando, sean ahora, en marzo y abril, ¿no? Si no cambias tú radicalmente algunas cosas en el sistema electoral y en el sistema político, en la Constitución, vamos a tener más de lo mismo, más de lo mismo en el sentido de que yo, por lo menos, no tengo la certeza de que se va a ejercer una real justicia electoral. Hay cambios que estamos pidiendo y aparentemente no hay intención de sacarlas. El adelanto de elecciones, Fernando, viene del lado de estas modificaciones que si no llegan a los 87, van al referéndum. Mira, cuando pasó lo de la vota de confianza, nuestros amigos del frente todos aplaudieron porque significa que se debe mandar una ley para hacer un referéndum. Digamos, ese punto. Yo te apuesto, que van a forzar de alguna manera que ahí también se meta el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Qué es el fin de esto? ¿Quién es la Asamblea? ¿Quién es la Asamblea? ¿Quién es la Asamblea? ¿Quién es la Constitución? Y sabe Dios con eso qué cosa viene. Pero yo no veo. Yo te aseguro de que si se adelanta si ganan la votación hablando de abril del 24, que es lo que se ha aprobado en primera vuelta, igual van a seguir las marchas y igual van a tratar de hacer bulla porque, te repito, el fin es la Asamblea Constituyente y suele la Constitución. Pero su razonamiento parece reducirse a no creo que mi campo pueda ganar, en consecuencia quiero que no hayan elecciones. No, no, no. No hablo de ni mi campo, ni mi partido, ni acá, ni nada. Yo estoy pensando en lo que viene para adelante y tenemos ejemplos que han sucedido a lo largo de toda Sudamérica y el más reciente es el Chile. En mi opinión, esa opinión era, erró, se dio, se dio un, una proyecto de Constitución que finalmente la misma población no la aceptó porque era terrible y perdieron dos años con todos los problemas que han tenido en la parte sobre todo económica porque acá lo que pasa es cuando tú generas este tipo de acciones detienes el país, se detiene el país, se detienen las inversiones, se detienen los proyectos que están en camino sin estabilidad jurídica porque no sabes finalmente qué es lo que va a pasar. Ya hemos tenido dos años a causa de una pandemia, queremos tener dos años más a causa de esos temas políticos porque todas estas marchas y todo lo que están haciendo son por temas políticos, no porque falte hudia, no porque falte de alimento, no por el peaje o la gasolina, son temas políticos, Fernando, y los temas políticos se tienen que resolver en el Congreso, no en las calles. Ahora, lamentablemente, como usted sabe y discúlpame, discúlpame que se lo recuerde, la tasa de aprobación que tienen ustedes es muy baja, entonces, creer que una institución como aquella en la que usted es miembro, que tiene cuanto mucho 10% de aprobación popular pueda encarnar los cambios necesarios, parece también dudoso, de ahí viene la, digamos, conveniencia de adelantar las elecciones. Usted da argumentos contra, pero ¿le parece viable que ustedes, tal y como están, puedan permanecer sin que eso alimente aún más el descontento hasta el año 26? No, no, no me parece viable porque efectivamente no este, ningún Congreso ha sido popular, mucho menos este, porque tenemos, y ojalá algún día cambie, ¿no? una clase política tenemos a nuestra propia gente que, como siempre he dicho, se equivoca al votar, pero lo más grave es que la equivocación al momento de votar está donde la mayoría de las poblaciones están siendo movidas contra el Congreso, contra el sistema político, contra el sistema económico, cuando en esas regiones sin ninguna excepción han recibido y han devuelto el 50%, por lo menos el 50% de los fondos que son hechos para mejorar sus propias regiones, pero dentro de esa maquinaria está obviamente la parte mediática que se encarga de maletear como toda la vida al gobierno o al Congreso y tiene réditos por ese lado, pero nadie les dice, y hablemos de Puno, más del 50% de entrecanos, regalías y lo que le da el gobierno es devuelto al Estado sin hacer ninguna obra en pro de la población que tiene justos reclamos y ese 50% que gasta la mayoría o es robado o es malversado. ¿Quién elige esos gobernadores, Fernando? En todas las regiones somos nosotros los ciudadanos que repito no sabemos votar pero sí arman la maquinaria en contra del gobierno del Congreso y de la misma prensa muchas veces apoyadas por otro tipo de prensa. José Cueto, congresista de Renación Popular, muchas gracias por su presencia en las cosas como son y por explicación de sus opiniones. Uno, sobre la situación de la Universidad de San Marcos y en segundo lugar también sobre el calendario electoral y las reformas que puedan o no puedan hacerse antes de que se convoque a estas elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias.